6. Nefi escribe acerca de las cosas de Dios. El propósito de Nefi es persuadir a los hombres a venir al Dios de Abraham y ser salvos. Ahora bien, yo, Nefi, no doy la genealogía de mis padres en esta parte de mis anales, ni tampoco la daré en ningún otro momento sobre estas planchas que estoy escribiendo, porque se halla en los anales que mi padre ha llevado, y por eso no la escribo en esta obra. Básteme decir que somos descendientes de José. Y no me parece importante ocuparme en una narración completa de todas las cosas de mi padre, porque no se pueden escribir sobre estas planchas, pues deseo el espacio para escribir acerca de las cosas de Dios. Porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, y sean salvos. De modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Por tanto, daré un mandamiento a mis descendientes de que no ocupen estas planchas con cosas que no sean de valor para los hijos de los hombres.